Ver a otras personas usando mascarillas. Una historia para niños de Autism Little Learners. A veces podría haber a las personas usando mascarillas faciales en la tienda. Usar una mascarilla en una tienda es algo nuevo. Esto se debe a un gemen llamado COVID-19. Antes de COVID-19, por lo general solo veía a los médicos y enfermeras usando unas mascarillas faciales. Ahora más gente las usa en diferentes lugares. No solo en un hospital. En una tienda veré a algunas personas que llevan una mascarilla. Y a otras que no la llevan. Cuando quieren usar una mascarilla. Solo puedo ver sus ojos. No podré ver su nariz o su boca. Su nariz y su boca. Están bajo la mascarilla. Las personas que llevan mascarillas puedan hablar incluso, puedan sorrirme. Simplemente no puedo ver su boca. Las personas que llevan mascarillas se las quitan cuando llegan a casa. Entonces su familia puede ver su boca. Entonces su familia puede ver su nariz y su boca de nuevo. Algunas personas usan espejuelos. Algunas personas usan sombreros. Y algunas personas usan mascarillas. Ver a las personas usando mascarillas. Es diferente. Pero está bien. Pero está bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video